¿Qué es que estuvo la clave del partido, de acuerdo al resultado? No, Boca fue superior en todas las líneas y se notó el resultado. ¿Cómo te sentiste, la defensa, qué fue lo que pasó, no se encontraron, porque por ahí en algunas ocasiones se veían partidos? Sí, nos estuvimos casi siempre mal parados, nos hicieron muchas veces el 2-1 y eso fue lo que nos perjudicó. ¿Fue clave también el segundo gol de Boca de entrada en el segundo tiempo? Sí, claro, ese golpe nos mató anímicamente, pero teníamos que levantar, pero no pudimos. Luciano, las pocas chances de Huracán, estuviste ahí en la pelota parada, en lo personal, ¿cómo te sentís? No, triste porque las cosas no salieron hoy, pero ya borraron este paso y viene dentro, es una final que hay que ganarla. De acuerdo, hablando de esa final, ¿cómo encargar ese partido? San Lorenzo se quedó hoy sin técnico, ¿puede ser un plus para Huracán? Todos los partidos son las finales y más este, y tenemos que empezar a sumar sí o sí. Este, te agradezco mucho Luciano y te deseo mucha suerte en el Clásico. Listo, muchas gracias. Chao, que está bien. Chao, bien.